Almas rebeldes, levántense Grite más fuerte, despiértense Almas rebeldes, levántense Grite más fuerte, despiértense Agarro en el campo, no habla todo lo que sé Toda la realidad que parece que usted no ve Tengo lo que ve, pero no hay, pero no hay, pero no hay Tengo lo que ve, pero no hay, pero no hay Tengo lo que ve, pero no hay, pero no hay Baile vecina, baile doña en su casa con su familia Con su hijito, con su marido también, el abuelito Baile familia Almas rebeldes, levántense Grite más fuerte, despiértense Almas rebeldes, levántense Grite más fuerte, despiértense Digo lo que veo, no tengo que pensar Para que entiendas bien lo que pasa en la ciudad Si vas a la calle y no podes tocar Miren la policía, tu guitarra a secuestrar ¿Cuál es tu problema? La verdad Lo que quiero no me vas a hacer callar No hay conciencia, solo saben disparar Una masacre no vas a justificar Almas rebeldes, levántense Digo, digo, no hay conciencia, solo saben disparar Almas rebeldes, levántense Digo, digo, una masacre no vas a justificar Almas rebeldes, levántense Digo, digo, no hay conciencia, solo saben disparar Chia Sudaka, que es un grupo Bueno, se podría decir que son catalanes Están viviendo ahora, digamos, en Barcelona Pero no son precisamente catalanes Ellos forman parte de una ola Que hace tiempo vino arrollándonos a todos Digamos, de música mestiza Venían junto con otra infinidad de grupos Y en este disco, pues Pues ellos siguen a lo suyo Ellos siguen con su reggae Mezclando hip-hop, con funky, con ska Y han venido en representación del grupo Leo y Cacha, bienvenidos Muchas gracias, Carlitos Buenas tardes Buenas tardes Bienvinguts, que decís vosotros por allí, ¿no? Nosotros no Bueno, ¿qué dicen? Nosotros intentamos entender cuando nos dicen eso ¿Y acabáis entendiendo los dos? Bueno, y si no, decimos que sí Está todo bien, no nos peleamos con nadie Molve, molve, molve Rebe Bueno, vosotros lleváis siete años, más o menos Quizá un poquito más de siete años Dándole a Chesu Daka ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo os conocisteis? Bueno, con él los conocimos a los... Yo tenía cuatro años y él cero porque es mi hermano Ahí lo tenéis fácil Eso nos han contado, va, que somos hermanos Igualmente no llegamos al mismo tiempo aquí Yo llegué primero, él llegó un año después Y bueno, llegamos Cada uno de los Chesu Daka actuales Llegamos con los mismos sueños, sin conocernos Que era un poco Llevar una vida absolutamente vinculada a la música Cosa que hacíamos en nuestros países de origen Pero que no podíamos usarlo como nuestro trabajo Claro, porque vosotros, en concreto, vosotros dos ¿De dónde sois? De Mar del Plata, Argentina Pero hay gente que es de Colombia Hay todos de Bogotá, Colombia Que son el Sergio de Jota Y está Sebastián, que es el cordobés De Córdoba, Argentina No de Córdoba, Andalucía Sino de Córdoba, Argentina Hay otra Córdoba por allí ¿Y cómo se junta Argentina y Colombia en Barcelona? Bueno, un lugar idóneo para juntarse Sea de donde sea, en la Plaza del Tripi En el casco antiguo, en el barrio gótico Que es un lugar céntrico Donde antes, cuando se podía tocar en la calle en Barcelona Porque ahora lo han prohibido Ahora si tocas, te sacan los instrumentos Luego hablamos de ese tema Sí, sí, luego y ahora también O sea, cuando te sacan los instrumentos Antes se podía tocar 24 horas Entonces, toda la gente que venía de afuera Y algunos también Algunos catalanes también se bajaban No muchos Intercambiábamos música No sé, info, ¿no? Cosas, vida Y borracheras también Y todo se desarrollaba en un clima de intercambio Que era fantástico Era como estar en una escuela de vida Y de música Y de un montón de cosas, ¿no? Eso fue el año 2001 Y en el 2002 ya decidimos armar la banda, ¿no? Porque ya estaban saliendo bolos y todo Tocamos en la calle todo el día En los trenes Nos ganábamos bien la vida Y bueno, hubo que montar la banda Y Che Sudaka arrancó ahí de una forma Porque había una gente Y ahora a partir del 2004 más o menos Estamos lo que estamos ahora Y esperemos que por mucho tiempo más Porque somos gente que comparte la filosofía de vida, ¿no? De darlo todo para no tener que hacer otra cosa, ¿no? Che Sudaka, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, el nombre es... ¿Os lo han dicho muchas veces o...? Como... La primera, la primera El nombre viene de una vieja canción De la banda que tenía yo en Mar del Plata Que se llamaba Corre Caminos Era una banda que estuvo siete años tocando Nunca grabamos un disco Nunca ganamos un duro Por eso es que ahora no existe más Porque si no ganas un duro en este mundo No tienes que hacerlo, hombre Después de tocar en la calle entendimos eso Sé palo, doña Bueno, Che Sudaka quiere decir Che Viene del Mapuche Mapuche, los indios de Argentina y Chile Que ya casi no quedan Mapuche quiere decir gente de la tierra Mapuche quiere decir tierra Che quiere decir gente Entonces, Che Sudaka quiere decir Che Gente, Sudaka es la manera que tiene La península ibérica de discriminar a los sudamericanos Claro, yo lo había interpretado como... O sea, a medida que he visto vídeos vuestros He visto que utilizáis mucho la ironía Que sois bastante irónicos Entonces, había interpretado como... No, no Encima, argentino, ¿no? Encima de irónico Que te hago de que morís, hermano Para ser nuestra primera entrevista va bien, ¿no? Con el disco Viene un DVD Sí, señor ¿Qué contiene el DVD? Bueno, contiene un poco... Es una... ¿Cómo se explica esto rápidamente? Digamos, el documento visual de lo que hicimos en el 2007 Cuando acabamos el otro disco Hasta que salió este disco, ahora 2009 Hay unos 7 capítulos, si no me equivoco Dura 26 minutos, muy cortito Empieza con la gira que hicimos por Argentina en el 2007 Autogestionada Porque, como siempre, ¿no? Uno se va de un lugar y después tiene ganas de volver a mostrar lo que hizo No sé si es orgullo, no sé qué Pero el tema que nos salió, 10.000 euros la moví Porque obviamente nos tuvimos que pagar todo 10.000 euros de orgullo 7.000 kilómetros y no recorrimos ni la mitad del país Porque es gigante aquello Todavía estamos yendo a la Rambla ahí disfrazados de mujer Ahí está De estatua, claro De estatua, por supuesto Bien, no pienso mal, mujer Bueno, el punto es que nos fuimos hasta Jujuy, hasta el norte De cerca con Bolivia Después hasta Mendoza, San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata, etc. Y bueno, fue una experiencia fantástica Reencontramos amigos y demás Bueno, volvimos, encontramos una gente de la televisión sueca Nos llevaron a Suecia, hicieron un documental sobre Barcelona Y nosotros ahí, como dicen Una banda de Barcelona que está todo el día en la calle En fin, ese es el segundo capítulo El tercer capítulo es un recopilatorio que hicimos nosotros para el pueblo saharaui Con 25 bandas también del barrio Y no tan del barrio, bandas de Dinamarca, Brasil, de acá y de allá Y bueno, después de la presentación que hicimos en Madrid Recaudamos bastante dinero para el pueblo saharaui Y está también el documento de eso Capítulo número 4 Fue nuestro encuentro con Radio Bemba Que son nuestros maestros El Manuel Gambit, el Maggi, el David y todos ellos Los encontramos en Múnich En un festival mientras nosotros estábamos de gira Haciendo una gira de 40 días a 40 conciertos En las que no iban a haber por día 200 personas Como mucho, ¿no? Y ellos en una noche lo iban a ver 10.000 O sea, nosotros los 40 bolos nos metíamos Ni un poco de lo que ellos metían En medianoche El tema que nos invitaron a cantar una canción Y bueno, está ahí en el documental Fue muy emocionante Y nos sentimos tan pequeñitos Que dijimos, qué guay, ¿no? Qué guay esto de que no te conozca nadie Porque la verdad que ellos están sometidos a una presión gigante Con tanta expectativa de la gente Bueno, está el documento de eso Después hay un documento también De cuando presentamos nuestro disco Mirando el Mundo al Revés en Barcelona Un año después de que salga Porque como era Mirando el Mundo al Revés Lo hicimos al final en vez de al principio, ¿no? La presentación Después... ¿Cómo se dice? Capítulo siguiente El encuentro con los Gol Bordelo Que son otra de las bandas que queremos mucho Que somos como, no sé, un espejo, ¿no? Ellos inmigrantes en Nueva York De Ucrania, Rusia, Asia, Israel, bla, bla, bla Nosotros en Barcelona Nos hicimos muy amigos Y nos invitaron a hacer primera parte En su gira por España Hicimos Euskadi, Galicia y Cataluña Dije España Con estos tres lugares me matarían Si digo España Pero bueno, eso ya no es mi tema El anteúltimo capítulo No, el último capítulo ya Es una radionovela del DVD O sea, no hace falta verla En el último capítulo Aparecemos nosotros Durante 30 segundos Diciendo, bueno, y ahora grabamos el todo posible Aparece Gambit ahí grabando con nosotros Y colorín colorado Este cuento se acaba Esa es la intro del DVD Después hay un montón de cosas Está lleno de historias Del viejo que fuma, fuma, fuma Sentado el umbral Bueno, no sé si se habrá entendido algo Pero Luego me la pongo en la entrevista Y ya me entero seguro Seguramente en la segunda vuelta Van a entender un poquito Y si no compren el DVD Esa la actitud O no lo compren Y pidan, no, que somos súper regalones Siempre queremos que la gente vea Y escuche lo que estamos haciendo Entonces Nada, lo importante es que mensajes Que circule Y si nos cruzamos por el camino Seguramente saldrán en nuestro próximo DVD Porque es un poco vacía la cosa, ¿no? Vamos nosotros Resumiendo lo que vamos haciendo Y ya está Tampoco hay que pararse a hacer las cosas Uno las puede ir haciendo Mientras va actuando, ¿no? Un placer teneros por aquí Que tengáis muchísima suerte En toda esta gira Y Y sacar disco pronto, por favor O bueno, os llevamos para Barcelona Prometo Prometo ir a veros O sea, cualquier concierto que te vengas Tú y con los que vengas Avisa y... Aquí queda constancia en esta entrevista Pues Leo Cacha, un placer teneros aquí Igualmente Feliz cumpleaños Gravemos Gravemos